Bueno familia, noticia, a estas horas del día yo les prometí que les iba a traer este pequeño informe porque esto fue mucho más amplio, acerca de lo que fue el encuentro entre Carvajalino y el señor periodista, que es un señor periodista, Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, definitivamente yo tenía mi tiempo sin ver algo así, que fuera directo al punto. Como yo decía en un video anterior, lo dejó en el sitio, lo plantó y lo dejó bien plantado. ¿Sí? Supo cómo colocarlo en su lugar y era tan bonito, sobre todo de esas partes, porque vamos a hacer este breve resumen de cómo lo dejó. Porque este señor pidió que, bueno, que le dieran la oportunidad a Carvajalino de poder decir que él no, 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 que él no tiene nada que ver en lo que han dicho en que en otros países hay informes que él sí ha sido lo que hemos contado anteriormente, sus vínculos y demás. Pero como dice mi papá, dice el que lo hizo, pues brinca y salta y va y dice y pregunta, pero el que no ha hecho nada, no le presta atención. Claro, esto yo lo sé que en todas las personas es diferente, pero me acordaba de eso que siempre me decía mi papá, si alguien hizo algo, ahí sí va y da la vuelta para que no, para que no vean que él lo hizo, como él lo está haciendo en este momento que brincó y saltó. Pero cuando no lo han hecho, deja que pase ahí, porque él no tiene nada que ver y no hay nada, no hay pruebas. Pero el detalle es que sí hay pruebas. El detalle es que hay muchas y los países lo saben. Mostró en la misma entrevista esta que se dio todo este punto de informaciones. Pero es ver que le dejaron clarito. Uy, pero eso era, y te invito a que la busques, la veas, la noticia realmente motivaba. Y uno decía, uy, sí, sí, yo sé que ustedes van a decir, no, ventana, pero, ¿qué pasó? ¿Solucionó algo? No, pero lo dejaron en el sitio. Y señoras y señores, lo dejaron en el sitio, en todo el mundo, porque pude también observar que sus televisores salieron solo el fragmento donde él dijo un montón de cosas que leyó y dijeron, no, miren lo que dijo Carvajalino, pero no mostraron la entrevista completa, donde no tenía manera de llevar la contraria, donde se lo dejó claro que existe un régimen, que existe una dicta, que hay una usurpación, y eso era lo bonito. El día martes el presentador del programa chavista, Pedro Carvajalino, el programa mucho, sostuvo una entrevista con el señor Miguel Ángel Rodríguez. Durante su intervención agradeció a Rodríguez por tener el decoro de darle esta oportunidad, a la vez que aprovechó la oportunidad de resaltar la importancia del caso de Alexito, y él dice que no, que él no tiene mucho que ver en esto, pero bien que hizo su trabajo y mostraba los cartelitos, y le dijeron, y se lo dejaron clarito, Alexito Sadacito es un corrupto total, y se llevó lo que se llevó, y hay que recordarle también que esos productos que no servían, llegaban a la población venezolana, y que si está allá, es porque debe estar allá. Ahora, ahora, como yo decía en el video de ayer, si no lo has visto, se escuchan voces de cambio, sí que quieren cambiarlo a uno del gran país por Alexito, pero eso si no lo has visto, está en uno de mis videos del día de ayer, que lo voy a dejar aquí arribita, es el segundo que va a estar aquí, pero también quiero ampliar eso un poco más, porque ya han salido varios personajes a decirlo, así que muy atentos. Respecto a todos estos temas que se han dado, que este señor de Carvajalí no fue brincó y saltó, porque lo mencionaron, que él tenía nexos con la FA, y con otros grupos, que también ese día es informe, días anteriores, lo puedes buscar, que esto no era así, que él era una blanca paloma, que él solo trabajaba, y que porque él amaba el régimen del dicte y el pensamiento este, pero que jamás, tan particular que él y otro de sus compañeros, se vieron llegando en el 2019, porque mostraban el video en el 2019, a Perú, con todo lo que estaba pasando, y según él, no, 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 eso ya lo sacaron aparte, eso no tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con estos señores, pero no saben cómo cambiarlo. Sigue diciendo que no, que nadie puede decir eso, pero tuvo la oportunidad el señor Miguel Ángel Rodríguez, dejarle claro que en Venezuela no hay una cara física en la presidencia, ahí es un presidente dicta, sí, que está usurpando y que no ha ganado nada, y se lo demostraba, y le decía señor, eso está pasando, y el otro se reía, por eso le estoy dando un breve resumen, no lo voy a hacer muy largo, ya estoy por acabar, pero lo más bonito de toda esta entrevista, era que le decían responde, te estoy preguntando, y Carvajalino desviaba todo a su favor, y le dijeron, tuviste su tiempo, si no aprovechaste su tiempo, lo tuviste, y ese fue el tema. Gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia, que todos los días se une este llamado a libertad, si estás aquí es porque me quieres ayudar a compartir, a multiplicar y extender, a ser parte de esta hermosa familia, que todos los días se une este llamado a libertad, y como siempre te digo, me ayudas mucho con un buen me gusta y un buen comentario, y compartiendo la noticia. Y si estás aquí para escuchar la frase del día, la frase del momento es la siguiente, el éxito no es la clave de la felicidad, la felicidad es la clave del éxito, si amas lo que haces, tendrás éxito. El día de ayer hablábamos también, a lo último, donde te traigo sorpresas, de lo importante es de amar lo que haces, porque cuando amas tu trabajo, tú no estás trabajando, estás disfrutando, la estás pasando bien, la estás gozando, estás enamorado de lo que haces, enamorada de lo que haces, y cuando lo haces, eso, eso no es trabajo, eso es solamente tu tiempo para pasarla bonito. Así, yo amo hacer este trabajo de compartirles noticias, de verdad que sí. Me divierto escuchando entrevistas, viendo comentarios, dándoles la noticia, me preocupa también, pero amo lo que hago, y lo hago con el amor para ustedes, y ese es mi mensaje, amemos lo que hagamos, porque el éxito no es la clave de la felicidad, la felicidad es la clave para llegar al éxito. Ama lo que haces. Gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo y hasta una próxima.